Habría falta una tarjeta Bueno, ahí va el vidain La cama queda de puta madre ahí, eh Pues sí, y no le afecta mucho, eh ¡Vámonos, Álvaro! El mosquito, a tu pastilla A tomar por culo, venga Y a fuego Dale caña Ahora sí Ahora sí Ahora sí Si lo haces más abajo, te lo agradezco No, coño Por un poquito más abajo No más bajo de altura Ahí Si estás abajo en la cámara Te lo cojas Tiene que cogerlo por nariz ¡Aこ! ¡Aarco! 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 30 segundos ¿Qué no? ¿Viste el frenazo? Y ten cuidado que ahora viene el caballo 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 Vamos a meter la llave Vamos a ver si hay tirrizaje Acuérdate de lateral, eso. Va bien, va bien, va bien. A poca velocidad. Ahora sí. Ahora sí le despediste la velocidad.